Pues bueno, ya estamos aquí, en la parada donde vamos a tomar el bus para irnos a Veracruz. Veracruz. Y bueno, aquí anda el grupo que se va junto. Esta mujer es la responsable de este viaje. Y llegué tarde como siempre. Ya estábamos pensando si nos íbamos a quedar en el... Si nos abandonaban, nos tocaba quedar en el puerto, acampando en una playa, yo no sé dónde íbamos a quedar. Pues bueno, como vieron, vamos a viajar con la... Este... La aerolínea. Como vieron, vamos a viajar con las autobuses of colors porque nuestra amiga Flor fue la que nos recomendó esta línea porque es la más económica para ir a Veracruz. Aquí les vamos a dar precio y la verdad es que está bien cómodo, ya les vamos a mostrar. Está súper cómodo y aparte parece como una troquea entre un dulcecito, todo, batalla. Mi gente, cinco de la mañana. Ya estamos aquí en el malecón. Llegamos como a las cinco y cuarto. De cero, ahorita estamos a las veinte y ya estamos aquí en el malecón. Cinco y media. Cinco y media. El taxi nos cobró cincuenta pesos desde la terminal de colors hasta aquí hasta el malecón. Sí, pues vamos a esperar. Nos cobró cincuenta y cinco. ¡Hala! Nos robaron mil cincuenta pesos. Y, pues vamos a esperar que abran los lugarcitos para ver dónde desayunamos. En nuestra espera de ver el amanecer, nos llovió. Aquí está lloviendo y, pues, aquí estamos debajo de las palmeras. Tapado con una mantita. Tapado con una mantita y esperando a ver que abran cualquier cosa para ir a comer porque tenemos hambre. Hay hambre en el penal. ¿Cómo le ha amanecido? Bueno, ya casi. Vamos a mostrarles hacia allá. Vamos a entrar a desayunar en Gran Café de la Parroquia, que es un lugar súper reconocido aquí. Entonces vamos a mostrarles a ver qué tal. Aquí dicen que este café es épico aquí en Veracruz. No tomamos café, pero... Es una concha. Está bien cool. Dicen que le dan así al vasito. Tien, 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 tien. A mí me gusta más la leche. Y viene le echando el chile. Y, pues, vamos a desayunar aquí. No pudimos ver el amanecer en el malecón porque no llovió. Estaba todo nublado. Y, pues, nada. Vamos a ver qué pedimos. Lo único de este café de la parroquia es que pides el café, haces, tocas la campanita y te traen volando la leche. Entonces, como que todos al mismo tiempo lo hacen y luego vienen. Ya súper rápido. Ya les vamos a mostrar aquí para que vean. Tres. ¿Y cuántas gente se escucha si les mandamos? ¿Por qué dejaron de grabar? Muchas gracias. Hoy nos acompaña un nuevo compañero. Quique, ¿no lo han visto? Aquí ya han visto a los chicos de Mextop en nuestro video. Y a Flor también. Y a Luis, obvio lo conocen, pero bueno, este viaje está. Está muy genial. Así que sigamos viendo. Madre equipo tenemos ahorita en este video. Somos los más espectaculares. Nosotros los más increíbles. Siempre nos amamos. Ella cree. Ella está tratando de remedarme, pero no se le da. Claro que sí. Mira, te voy a invitar. Es que yo te la amo. Usted es la más viciosa. Yo la amo con todo el espíritu espiritual. Y toda mi vida la amo. Ahora tú. Ahora tú. Ay, mi amor, es que yo la amo demasiado. Y Andrea es rojísima. Comenten aquí si quieren que Flor realmente habla. Yo creo que Flor ganó el concurso de quién es mejor Luis. No, está cierto. Yo soy mejor Luis. Acaba de llegar nuestro platillo y bueno, Luis pidió esto. ¿Qué es esto, amor? Yo no sé, ahí decía antojitos veracruzanos y pedí esto que es picada y unas espaladas que vienen en camino, pero lo que pidieron los muchachos se ven. Es una bomba de frijoles con queso. Es lo típico de aquí. Es una concha rellena. Es una concha rellena. Exactamente. A ver, agarra así, pero dale una señora mordida a frijoles. Vamos a descubrir que ahorita les voy a mostrar mi plato, pero vean, hay empanadas que se parecen a las que… A la venezolana. A la venezolana. A la venezolana también. Sí, así son las empanadas. Y apenas les iba a decir, aquí no hay quesadillas, aquí son empanadas. Sí, son empanadas. Son como las de nosotros. Adivinen que conseguí yo aquí. Plátano maduro con queso y crema que sería como natilla. No lo puedo creer. Tenía mucho que no probar o algo así. Ya que estábamos comiendo aquí cerca del Zócalo, vinimos a conocerlo antes de irnos al Rancho de Flor. Estamos aquí, dicen que es la Plaza de la Constitución de 1857. Está bien bonita, me sorprendió. No me imaginé que Veracruz fuera así. Y aquí está la iglesia. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Estamos cansados, amigos. Es una travesía muy fuerte porque viajamos de madrugada. Y bueno, estamos ahorita aquí en una esquina de un lugar muy llano. Esperando al papá de Flor que venga por nosotros. Es muy, muy lejano. Es muy lejano. Haga una tomita así en 360 para que pueda ver la gente. Ya están los muchachos. ¿Cómo se siente? ¡Woo! ¿Todo bien? ¿Están gritando? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya nos faltan dos kilómetros y ya. ¡Ya nos llegaron a buscar! ¡Sí! ¡Más hermosiante la gente! Y yo. ¡Buenos días, people! Nos despertamos hace rato ya. Y aquí está Luisito. Y es una repitas. El que más le encanta saber es para ustedes lo saben. Me encanta cocinar. Siempre. Somos la repas con chorizo. Y este, ya las vamos a mostrar. Arepita de cebada con la mañana. El señor Javier es primero que va a comer arepa y queremos saber qué opina. Con toda honestidad usted lo dice. ¿Qué te gusta? ¿En serio? ¿Quieres café? Me encantan las impresiones de Emilio con la arepa. Le encantan. Le encantan. Mucho. ¿Emilio? Y Quique las va a probar. Bueno, ya las probaste ayer, pero... Ayer. Pero frías. Pero frías. Exacto. Pero frías. Es cierto. Este, amigos, en este hogar todos los días se come arepa y teníamos que hacer que nuestros amigos todos los días coman arepa con nosotros. A ver qué opinas y qué. A ver qué opinas y qué. A ver qué opinas y qué. Sabe mejor. Sí. Y se ven muy riquitos. No sé si los logran ver, pero... Ay, son muy bonitos. Este... Se le llaman charro, nos acaba de decir Flor, porque hasta ahí crecen y son... Ya están grandes, pues. Y son como individuales para un taco. Ay. Y allá hay más vaquitas. Y vamos camino a dónde están las... Hola. Pancha. Se llama Pancha. Y le presentamos a Pancha. Hola Pancha. Hola Pancha. Ok. Me voy, está bien. Me voy. Hola. Esta es a Zabache y aquella es la que viene de Zaret. Y miren este arbolito. Era un árbol. Era un árbol, se lo comí a la termita. Pero qué. Se secó. Bueno, sí. Lo sacaron las... Sí, lo sacaron las termitas. Sí, lo sacaron las termitas. Miren ese madre montículo de termitas. Por aquí hay otro. Y ahí hay otro. Y ahí hay otro. Pero... Pensé que era... O sea, porque yo no sabía. Hay que tener cuidado porque las matas son asesinas, miren. Ah. Tremendas espinas. Tenemos siembra de maíz y Flor nos trajo para que viéramos. A ver si conseguíamos. Un elotito para ahora en la noche. Ajá. Pero no, yo creo que está muy tierno todavía. Creo que ya se secó. Ahí la gente se puso a explorar. A ver si ya consiguen su elotito, su cena. Ahí está. Ay, ya vi uno. Jejeje. Ay, aquí hay otro. Venga mi amor, ¿tú puedes? Claro que sí. Pero tienen que estar este... Tiernito. Ah, no, este no tiene nada. ¿Y cómo sabes dónde está? ¿Si no sirve para ahora o no? No. Creo que... No. Está tierno. No hay. Está tiernito. ¿Pura hoja? Es bebé. No. ¿Tenemos la cena o no? No. A ver. Se abre así. Pero cuando ya están buenos, esto ya rompió. O sea, esto tendría que haber estado... ¿Qué hicieron? Lo pelaron como un plátano. Ajá. Esto tendría que haber estado así, mira. Si ya hubiese estado tierno. Ah, pero está chichiquitito. Sí, o sea, sí sirve. Esto sí tiene. Claro. Pero todavía le falta un mes o algo así. Ya ves, lo arrancas antes de tiempo. Ajá. Ay, cosita. Mira. Esto es gracias a mi búsqueda implacable de conseguir un... La cena. La cena. Para todos. Sí, sí. Para todos. Sí. No desquites así, buenísimo. Voy a seguir buscando. Aquí ya estamos. Aquí ya estamos. ¿Qué pasó? Me asustó. Me asustó. Me asustó. Me asustó. Me asustó. Aquí ya todos le pegó. Y aquí ya todos le estamos pegando el mordisco a la mazorca. Según esta dulce vamos a probar también. Salud. 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 ¿Qué tal? Pues nunca la había probado así. Me dice flor que aquí se la comen así. O sea, como que la sacan. Le dicen que está tierno, o sea, sin coserla ni nada se la comen. Es maíz duro como dulce. Aquí nos dicen y que no somos mexicanos porque todavía no hemos jugado lotería. La verdad nunca habíamos jugado esto ni sabíamos que era. O sea, yo quiero hacer un paréntesis. Si ustedes se han jugado, comenten. Y si ellos están fallando en jugar, comenten también, por favor. Entonces, vamos a terminar de pasar nuestra prueba como mexicanos hoy aprendiendo a jugar lotería. Porque hay que explotar plata, amor. Sí, claro. ¿Cuánto tienes para explotar? No sé, tú me das el dinero. Un pesito por carta. Debo dar como 10 pesos como ayer. Dice que tiene garnacha tradicional, verde y de papa. Yo me voy por dos tradicionales y una verde. Una de cada una. Sí. ¿La verde qué trae? ¿Papa? ¿Papa? Ah, no. Entonces dame dos tradicionales a mí. Yo también quiero dos tradicionales. Ajá. Vamos a darle a ver. Aquí nos están diciendo que la cosa pica bastante. A ver. Aquí está el amor de comida. Mi amor casi no come picante. También quiero una por favor. ¿Qué tal? ¿Muy picosa? Sí. Sí está picante, pero está muy rica. ¿Sí lo pasas? Sí. 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 Y bueno. Aquí el hombre pidió cartucho. Lo cartucho es lo mejor. ¿Para los peos de mañana? Sí, claro. Seguimos. Tamal. Y miren, envuelto como la yaca. Pan, eh, ojo de plátano. Y vamos a abrirlo a ver qué tal. No, la cuyo es la aguasata. No, la cuyo es la aguasata. No, la conozco a ustedes. Ajá. Ah, miren. Ay, pero si viene relleno. Sí, la rellena. Sí, la rellena. Sí. Si viene relleno con carne. Está bien relleno, eh. Agua si te quema. Sí. A ver. Está muy caliente. Está muy caliente. Y la bolita que querían. Ah, ah, ah. Está muy caliente. Ah, ah, ah. Ya salimos. ¿Qué le pareció, amor? Me comí cinco, o sea. ¿Y el hombre? Se comió como diez. Y aparte se comió un tamal y una gorrita. Ya está en el postre. Tengo almohadre. Digo, no, Flor me tiene aguas. Dando hambre en esa casa yo. Yo mejor me llevo mis municiones, miren. En la noche. Buenos días, buenos días, buenos días. Good morning. Nos levantamos bien tempranito hoy, seis y media de la mañana porque... Vamos a venir a ordeñar poquito. Ya estamos aquí. O sea, estamos todavía dormidos, pero... Sí se puede, sí se puede tener fuerza de voluntad. Sí. Aquí está Zabache y allá está uno de sus niños, niñas. Sí, ¿verdad? Eh... Sí, obvio. Oh, mi vida. Se está dando comidita a su bebé. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, nosotros la conocemos como apoyar y la moca empieza a mamarle la teta a la vaca y ya le va a meter la leche. Y ahorita ya lo... Se lo separa y ya... Bueno, Zabache nada más tiene dos tetas. Ok. Se le enfermaron las otras dos. Y de ahí empieza a ordeñar ahorita. Y así es como... ...hasta el árbol al mismo lado. No, 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 no. La agarres. Lo dile a como, Papi. Por aquí, por aquí. A ver, no mamá, así. No, no. O ponte de acá. Más abajito, más abajito. Ahí va. Ahí va. Porque tengo que hacerle más fuerte Como que le rellena No, aquí no más es maña, ni es fuerza Ah, ok, ok Eso, más bajito Ay Bote 250 ml Bueno, sí, te reclamo la espuma, la gotita Perdóname, perdóname, es mi primera vez Por eso, así me pasa a mí cuando orino a veces Era nuestra primera vez De aquí le aplasta Es más abajo y aprieta A ver Tú vas aquí Eso y no No está fuerte Ay Ay, perdón No, señoría, sígale usted Que yo estoy despreciando su leche Miren, así se ve la leche Queda con la espumita, la cosa A lo que se le llama aquí Leche bronca, ¿no? Sí, leche bronca ¡Gracias! ¡Gracias!